Hola Qué tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy bienvenidos a todos acá lo que es mi canal crypto play game donde subimos vídeos todos los días de juegos nft de airdrop de proyectos de cripto moneda que nos llaman la atención nos parece interesante y nos compartimos acá con todos ustedes así que de plano quisiera pedirle que se suscriban a lo que es mi canal para que estén pendiente de todos sus vídeos que subimos constantemente y así no se pierdan ni uno solo de ello así que sin más nada que decirles vamos con el vídeo de hoy bien amigos les traigo acá un juego shooter llamado arsenal si así que todos esos jugadores de contra stride o de fortnite o de cualquier otro shooter que les guste mucho los shooters acá les traigo este espectacular juego pero vamos a ver un poco acerca de qué trata este juego arsenal es un juego multijugador de disparos en primera persona en 3d desarrollado por la empresa fatwell para facwell gaming ecosystem y metaverse tiene una apariencia de counter strike y está completamente integrado con la tecnología blockchain utiliza nft del juego como activos objetos de colección y utilidades pay to play y play to earn están integrados de tal manera que atraen a jugadores cotidianos así como jugadores profesionales de todo el mundo para obtener incentivo y diversión arsenal te permite ganar tokens world mientras te diviertes jugando con amigos o contra otros jugadores de todo el mundo hay varias formas de ganar puntos y tokens world cuando juegas contra el arsenal un jugador puede elegir tres tipos de escenarios p2e juego libre torneos automatizados y torneos organizados por facwell en general cada 50 puntos obtenidos en el juego se convertirán en un token web así que ven y disfruta de este maravilloso shooter bien amigos habiendo hablado introducir un poco de lo que es este juego verdad como pudieron ya ver en la introducción es muy parecido a lo que es contra extrae o cualquier otro shooter de primera persona si y vamos a analizar un poco lo que es la página es una página bastante interactiva el juego está disponible para multiplataforma ya que está disponible para lo que es windows está disponible para android y próximamente estará disponible para la app store también tenemos una descarga directa verdad se puede notar acá para instalarlo ya sea en un emulador si quieren o en un teléfono celular tenemos acá un breve tutorial del juego como podemos jugar y ganar aquí hay algo que destacar ya que si le damos a aprender más va a explicarnos un poco de cómo es la función de los puntos y cómo podemos ganar lo que es el token fatwell tenemos un sistema de puntos por grado verdad que es como un tipo state ya que este este sistema contiene multiplicadores que están vinculados a la cantidad de tokens web es como una apuesta verdad no colocar tanto tokens en state y bueno indiferentemente si ganamos verdad nos llevamos entonces el doble el triple o cuantas veces lo hayamos multiplicado tenemos la forma de ganar también en el jcj verdad un pvp donde por un headshot vamos a traer unos 30 puntos por una victoria vamos a ganar 150 puntos verdad por un killstrap 50 puntos un killshot 20 puntos y así sucesivamente también tenemos la opción de competir o competir no sería participar contra robots verdad y vamos a poder ganar puntos ya sea por un killshot vamos a ganar un punto y por una victoria vamos a ganar 150 puntos verdad así que es muy fácil poder participar dentro de él claro obviamente si nos vamos al pvp van a ver personas que van a tener experiencia tenemos lo que son los torneos vamos a traducir acá un momento tenemos lo que son los torneos programados acá en el juego verdad ya que son torneos programados por la misma empresa sin embargo para poder entrar tenemos que este pagar una cantidad de de wells para poder participar en lo que es ese torneo tenemos torneos automatizados torneos de clanes y torneos por la misma empresa de factware tenemos un método de clanes algo muy interesante verdad ya que se pueden crear clanes dentro del juego y este se va a poder entonces crear diferentes eventos con los clanes que estén este participando y tenemos el punto de nft verdad que es un marketplace donde nosotros vamos a poder obtener esos nft para alguna estrategia en particular entre los nft que hay es como multiplicadores verdad que nos ayudan a o nos dan ventaja dentro del juego nos pueden dar más toque más toque del vuelo por así decirlo nft consumibles como vemos acá y también nft en en personajes obviamente tenemos lo que es su hoja de ruta verdad como pueden ver ya está todo al 100% simplemente falta de la versión 2.5 porque algo que se me olvidó mencionarles es que este juego está en la empresa de factware verdad como les mencioné en la introducción sin embargo esta empresa está creando varios juegos ya sacó lo que es arsenal que es el shooter próximamente va a sacar lo que es el fanwell que es un juego de deportes sí y también va a sacar un juego llamado h2o que es de carreras acuática así que son tres juegos en una misma plataforma si vemos lo que es su robot mat ya el q4 ya finalizó verdad ahí fue donde sacaron el launch de fanwell y en el q1 verdad sacaron lo que es el arsenal 2.0 también en el q4 y en el q1 el 2024 van a sacar o están por sacar mejor dicho lo que es el h2o 2.0 verdad verdad van a tener un problema de embajadores van a traer torneos verdad dentro del juego dentro de la misma del mismo ecosistema y en el q2 desde 2024 es donde van a sacar el arsenal 2.5 si con nuevas mejoras y todo eso y van a sacar también el launch sexto de ese juego así que este es un proyecto bastante serio verdad aquí tenemos lo que es el team verdad o el equipo tenemos sus redes sociales acá para poder verificar que son personas reales verdad que existen y tenemos sus redes sociales verdad acá abajo que es su facebook su twitter su youtube su telegram tenemos lo que es su hico tenemos lo que es un linkedin y tenemos lo que es un medium también o su disco en este caso medio en este ok volviendo entonces a la página de arsenal que es el juego que nosotros vamos a aprovechar es muy importante también aclarar que al registrarse en este juego con un código de referido te van a recibir 250 tokens well si nos vamos acá a con yeko el fat well está a 0.0092 y nosotros al registrarnos no van a estar dando 250 son 2.32 dólares que vamos a estar ganando y totalmente gratuito pero obviamente para que puedan darnos lo tenemos que registrarnos con un código de referido por eso yo se los voy a dejar tanto en la pantalla como en la descripción algo también que les quiero mencionar es que si nos vamos a lo que es su twitter en su página ellos tienen 95 mil seguidores así que van creciendo bastante bien tienen el stitch de verificado de la cuenta verificada y más importante que esto es que hace cinco horas acaban de publicar que se han asociado con hola gg para los que no conozcan a hola gg es una página verdad que crea torneos de juegos no nft como class of clan como la one legend como fornite ahora están entrando también en torneo nft y lo que es fanwell o el juego de arsenal para ser más claro ha entrado también a lo que es próximamente torneos y eventos así que no nos extrañe que encontremos eventos allí y podremos entonces participar por jugosas recompensas así que bueno este es el juego que les voy a traer acá para poder registrarnos tenemos que descargarnos el juego ya sea en alguna de las plataformas que nosotros querramos y bueno vamos entonces al juego para explicar un poco de cómo nos vamos a registrar allí bien estando aquí en el juego podemos registrarnos directamente desde google o a través de un correo o una contraseña este yo lo hago yo lo he hecho es con google simplemente le damos clic acá y iniciamos sesión como tal ya habiendo iniciado lo que es sesión nosotros al colocar un código referido nos van a estar dando 250 wells verdad como les menciono les voy a dejar en la descripción lo que es el código referido para que se puedan dar si no lo colocan no van a tener esos 250 web que ya yo lo probé y no me lo dieron así que bueno le damos en continuar ya después de que no logíamos y esperamos que cargue lo que es el juego como tal acá tenemos lo que es el juego como pueden ver acá están los 250 web aquí tenemos lo que es el menú el match marking verdad el joint run los rankings las opciones si tenemos acá lo que es los nft los torneos verdad el marketplace este si tenemos un clan las misiones verdad aquí lo único que tenemos que hacer es si vamos a irnos a competir con los bots verdad como les mencioné nos vamos a match marking y entonces vamos a poder estar ganando un punto por un punto por one shop y 150 puntos por victoria en joint run es como los torneos verdad que hay o salas privadas mejor dicho salas privadas donde este para poder entrar hay que pagar un monto verdad aunque hay algunas que no tienen fin por lo que veo pero hay otras que si tienen fin de montos que uno tiene que pagar entonces con el toque en web yo bueno lo recomiendo es para ganar totalmente gratuito el match marking para poder entonces participar en contra box ok ahora para anexar lo que es nuestra wallet simplemente le damos aquí donde dice connect wallet y podemos conectar lo que es nuestra meta más o también la extensión de loop yo les traje acá también un video recomendando lo que es la página verdad así que podemos utilizar ambas ya o sea meta más o la extensión de loop simplemente le damos clic aquí nos envía lo que es la página del juego para conectar lo que es la extensión y aquí como yo tengo phantom también se me pide usar cualquiera de los dos obviamente es meta más escogemos lo que es nuestra cuenta de arsenal verdad que vamos a usar como siempre les menciono creense una cuenta nueva para cada juego o una wallet nueva mejor dicho esperamos que esperamos que esperamos que me está más entonces nos dé el acceso le damos firmar acá nos menciona copiar lo que es un código verdad de de la dirección nos vamos acá y como pueden ver ya tengo conectada la wallet como tal listo verdad entonces dentro de la misma página nosotros tenemos como un tipo swap que vamos a poder entonces cambiar este los tokens por por otra otra cripto por así decirlo entonces este es el juego básicamente verdad de de arsenal como pueden ver que estar pendiente de sus demás juegos que van a salir pronto si así que este bueno algo que se me iba a pasar también por la mente es que la blockchain o la red es de polygon verdad el token que está en en la polygon la polygon chain como pueden ver acá polygon si y algo también importante que se me va a pasar es que el token está listado en quick swat, pancaques, swat, bitmark y bitru así que este ya podemos intercambiar esos tokens en donde están listado verdad en esta exchange verdad y defis que están acá así que bueno amigos este era el video que les quería traer hoy espero que les haya gustado si fue así apoyenme con un like suscríbanse al canal que me apoyan mucho comenten verdad déjenme algún comentario de alguna pregunta alguna inquietud que tengan o algún proyecto que ustedes me recomiendan a mí para investigarlo buscarlo indagarlo y traérselos acá así que sin más nada que decirles me despido y nos vemos en otro video o